han vivido los gobiernos que no han gobernado los últimos 20 o 30 años en este país. Ellos nunca han hecho de este país planes a futuro. Yo no he visto ningún partido en lo que yo tengo uso de razón y en la historia vernácula de este país a prepararnos para el futuro. Y yo no sé si eso está dentro del gen o dentro de la costumbre, no solamente del dominicano, sino también del latinoamericano, de que tenemos esa condición de que nunca pensamos en el futuro, siempre pensamos en el momento, la alegría, la chercha, el gusto, la cosa. Vivimos esa vida en el día a día y eso se traduce a los gobiernos y a la forma de gobernar de nuestro país. Que no debería ser así porque quienes planifican, quienes... ¿Qué es lo que es la política? La política es planificar también. Nosotros no tenemos un Estado que ni mínimamente, ni mínimamente, Víctor, estaba preparado para una condición especial como esta, ni mínimamente. Entonces, esto no tiene que llamar a la atención, no tiene que llamar a la reflexión como país, como ciudadano. Utilizar ese mecanismo democrático que se llama el voto para decirle al que se va a elegir o al que se va a quedar, mira, este voto es para que este país tenga plan a futuro, este país tenga un esquema que no tenga que ver el color que se siente en esa silla, sino que lo siga como debe ser. Que los partidos, que el Poder Ejecutivo no tenga su Congreso, que el Poder Ejecutivo no tenga su justicia, que el Poder Ejecutivo no tenga las manos abiertas para hacer y deshacer y hacer lo que le dé su gana con un presupuesto nacional. O sea, y todas esas cosas que nosotros debemos sacar como aprendizaje de estos 40 días, de esta situación especial, que no es la primera, Víctor, se va a presentar. Va a haber otras situaciones de este tipo. Y han habido, con menos tiempo, pero han habido situaciones donde el país no está preparado ni para tres días de agua, Víctor. O sea, un país tan productivo, un país que con el saqueo que se le ha hecho a este país en menos de 100 años, debería estar entaparrado, sin embargo todavía hay recursos para crecer de nuevo. Y esa llamada del presidente tiene que no ser una llamada política y tiene que ser una llamada a la conciencia. Debemos de unirnos todo, el país, la oposición, el ciudadano, para empezar a arrancar este país. No para sanear y salir nada más de esta crisis, sino para hacer planes a futuro, para hacer de un país que aún tiene los recursos necesarios para nosotros, como ciudadanos, el poder no tener este miedo tan grande que tenemos de no saber para dónde vamos, de no saber para dónde vamos. No queremos líderes, señores. Yo odio esa palabra. No queremos líderes, no queremos nada de eso. Lo que queremos es instituciones que sean líderes, porque el hombre muere, el hombre pasa, el hombre tiene defectos. Las instituciones no. Las instituciones son organismos que se hacen con ley, que se hacen con normas, que se hacen con la rigidez necesaria para ellas seguir sus propias normas. Eso es lo que queremos. Y tenemos que prepararnos para eso, porque esto, la enseñanza que nos deja, Víctor, no estamos preparados para tres días de hambre. ¿No estamos preparados? Así es. Mira, Sergio, yo quiero hacer mi comentario, y es con respecto a que una vez más el Poder Ejecutivo solicita, ¿verdad?, a los diputados y a la Cámara de Senadores la extensión del estado de emergencia, el cual fue aprobado por 17 días más. Estamos diciendo que a partir de hoy, ¿verdad?, comienza a correr, y el 17 de mayo, pues, concluye esta etapa, este periodo de emergencia, que una vez más ha declarado la República Dominicana. Me refiero, quiero decirme a esto, porque en ese mismo sentido, pues, vuelve y se ratifica, se confirma el toque de queda de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Las medidas de distanciamiento social se mantienen tal cual. Las actividades sociales suspendidas en todo el sentido de la palabra, por ejemplo, hoy, que es viernes, primero de mayo, como día, se tenía, o se tiene por costumbre que mucha gente, muchas empresas se iban a bañar y a fines de semana, a hoteles y eso, todo ese tipo de actividades. Las actividades también. Incluso no hoy, como primero de mayo, en el caso de que estuviese, ¿verdad?, en una situación normal, pues, el día feriado es el próximo lunes. O sea, que tenemos un fin de semana largo si no hubiésemos estado pasando por esta situación. Lo que quiero decir, les exhortamos a los hermanos dominicanos que no nos pasemos de contentos que esta situación todavía nos está dando duro a todos los dominicanos. Mira la situación que se ve en Puerto Plata, que hay que parar 5 o 6 días más para ver el impacto de no haber tenido esta concentración imprudente que se llevó a cabo el pasado domingo en la ciudad de Puerto Plata. Entonces, vamos a mantener, por favor, las mismas medidas y un poquito con mucho mayor drasticidad esta extensión del llamado de emergencia nacional y con ello, pues, también respetando el toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El distanciamiento social. La gran cantidad de personas que desesperándose con razón o no, porque la única razón que puede tener fuerza en esta situación es que producto de la necesidad de que usted haya que salir, pero yo creo que la vida está primero. Primero en la vida y después va lo otro. Entonces, vamos a seguir, Sergio Romero, amigos televidentes, acatando estas medidas que han sido tomadas con el objetivo de que no se sigan perdiendo vida. Ese es el único objetivo. Aquí no hay otro objetivo. Que las actividades y las acciones que se hagan hayan querido, se quieran politizar porque estamos en la antesala de un proceso electoral. Eso, desde mi punto de vista, se puede ver hasta como criminal, pero la esencia de esta acción, la esencia que no nos debe caber la menor duda a nadie, es con el objetivo de salvar vida. Eso es mi humilde percepción percepción de ver las cosas. De manera que queremos reiterarle, por favor, que vamos a acatar ese llamado, a recogerse, a quedarse en su casita y que solamente salga una persona para ir a abastecerse de las necesidades que sé que son muchas, que tampoco podemos dejar al margen esa situación que está llevando a la gente hasta cierto punto de desesperarse. Entonces, ahí es donde yo entiendo debe venir la acción fuerte del Estado Dominicano, del gobierno. De poder llegarle a esa gente que no tiene absolutamente nada y que se ve en la necesidad de tener que ir al día a día para poder llevar algo de sustento a su familia. Así que, vamos nosotros pues a cumplir y a seguir cumpliendo de manera responsable estas medidas que se han tomado para, por favor, que este país no sigamos perdiendo vida. Así que, ojalá y que nosotros nos adrimos a estas medidas que se han tomado. Yo quiero recordarle, aprovechar la oportunidad para recordarle a todos nuestros amigos televidentes que nuestra gente de Incardio a partir del próximo lunes que estaba a 4, ya se va a reintegrar a dar las acostumbradas consultas que tiene Incardio aquí en la calle Salsero, esquina Padre Berea frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Nordeste. Así que usted solo tiene que marcar el 809-244-3986 y hacer su cita. Recuerde que si va a ir acompañado, solamente debe ser una persona que debe acompañar al paciente que va a ir a Incardio ya a hacer su consulta, acostumbrada a chequearse, a ver cómo va su salud. Recuerde que en Incardio ofrecemos consultas de cardiología y cardiovascular, electrocardiografía, ecocardiografía de reposo y ecocardiografía de estrés. Además, prueba de esfuerzo, monitoreo de presión arterial, estudio de Hortel y screening vascular. Además, evaluación cardiovascular preoperatoria. Incardio, que es dirigido por nuestro querido amigo y hermano, ese destacado cardiólogo dominicano, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleo. Incardio, calle Salcedo, esquina Padre Brea, aquí en San Francisco de Macorís. Es el momento serio de nosotros compartir este importante tema que nos tiene en el día de hoy la doctora Milagro Sierra y posteriormente, ¿verdad? Vamos a regresar con ella que vamos a tener vía telefónica para abundar un poquito sobre este trabajo que yo le envío la doctora Milagro Sierra.